No estés pensando que voy a robarte Que vuelvas conmigo Y estés creyendo que me estoy muriendo Por tu desamor Si te cansaste de mi cariño A ti no te culpo Porque el que manda en nuestra vida Es el corazón Nunca he negado que te quise tanto Y hasta fui tu esclavo Y si te fuiste Solo fue un capricho De tu voluntad Y si te llega mujer Algún día Arrepentimiento Solo este ser Que te quiere tanto Te perdonará Música Música No estés pensando que voy a robarte Que vuelvas conmigo Música Y estés creyendo que me estoy muriendo Por tu desamor Música Si te cansaste de mi cariño A ti no te culpo Música Porque el que manda en nuestra vida Es el corazón Música Nunca he negado que te quise tanto Y hasta fui tu esclavo Música Música Y si te fuiste Solo fue un capricho Y tu voluntad Música Y si te llega mujer Algún día Arrepentimiento Música Solo este ser Que te quiere tanto Te perdonará Música Solo este ser Que te quiere tanto Te perdonará Música Solo este ser Que te quiere tanto Música Te perdonará Música Música Música